Incautados más de 500 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras en el marco de una operación que se ha saldado con la detención de ocho personas, la investigación se iniciaba cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una presunta organización criminal que se dedicaba a extraer del puerto de Algeciras grandes cargamentos de cocaína procedente de Sudamérica. Extraían la sustancia del interior de los contenedores dentro del recinto portuario y después la transportaban para su distribución en el doble fondo de un camión hasta una nave. Este operativo se incluye dentro del esfuerzo que la zona de la Guardia Civil de Andalucía está realizando contra el narcotráfico en el área del estrecho de Gibraltar y en el contexto de la estrecha colaboración entre esta y la agencia tributaria en este ámbito.